¿Y tú crees que escribes ciencia para todos los públicos o es más otra manera de escribir ciencia que no sea en artículos científicos puros y duros? Es decir, ¿cómo enfocas tus trabajos para un público más general? Bueno, he probado un poco de todo. Por ejemplo, hace un par de años que empecé a colaborar con un blog que se llama Ciencia Entre Líneas que está en Divulcat. Divulcat es un blog de blogs y la idea es ahí escribir un poco para todos los públicos. Una idea científica en un tono de divulgación. Y bueno, en mi caso, el blog que se incluía en ese blog de blogs lo titulé como Ciencia Entre Líneas porque lo que quería era vincular la ciencia a la literatura. Y por eso lo hice de esta forma. Y ahí sí que era una idea muy para todos los públicos. Pero claro, en la universidad también exigen y nos exigen que publiquemos en revistas científicas. Por tanto, yo tenía que buscar mi espacio si quería seguir con esta línea y desvincularme un poco de la otra. Porque podría no desvincularme y seguir publicando en la línea más experimental datos, etc. Claro, podría hacer las dos cosas y hacer un poco más de divulgación. Así que no entran esas revistas científicas, académicas, para un público muy específico, etc. Y seguir con la otra línea. Pero bueno, yo lo que quería era seguir mi propia línea y estar por ahí. Entonces ahí sí que tengo que buscar temas trabajados de otra forma. Tiene que haber una metodología de investigación clara que pueda permitir escribir un artículo que pueda ser aceptado en determinadas revistas. No serán en las revistas de organic chemistry, etc. Sino que serán en qué tipo de revistas. Serán revistas de humanidades, de sociales. Entonces tengo que entender cuál es la metodología de investigación en estos otros campos. Si quiero hablar de ciencia, en una revista de humanidades. También estaría la Chemical Education, por ejemplo. Chemical Education. Sí, esta no la he probado todavía, pero no la tengo ahí mirada porque es un reto. Porque Chemical Education es una revista que tiene un índice de impacto alto. Y los artículos que tiene son artículos que son muy chulos, son muy interesantes. Y a veces tengo alguna idea que digo, tendría que intentar entrar en esta revista porque lleva las dos palabras. La Chemical y la Education, ¿no? Claro, claro, claro. Ese es un reto pendiente que tengo. Pero un poco con la pregunta esta de dónde, qué es lo que estoy escribiendo. Pues bueno, intento escribir, porque tampoco ahora llevo tantos años, ¿no? Pero intento escribir en todos los sitios. Pero la universidad exige, por un lado, cosas que te puntúan, cosas que son competitivas, que están en revistas con índices de impacto. Y la divulgación científica, cuando la publicas en otros sitios, ahí no cuenta. Entonces hay que mantener ese equilibrio. Un poco la gracia está en ese equilibrio. Bueno, Nuria, si algún día publicas un libro que esté en las librerías, nos lo dices, te volvemos a invitar al podcast y nos hablas de tu libro. Estaría bien. Vengo a hablar de mi libro, ¿verdad? No, no es el caso de este momento. No, hombre, yo seguro que ese momento llegará y estaremos encantados de verlo. Gracias. No, no, la verdad es que, bueno, escoger el propio camino y poco a poco ir buscando cuál es tu línea siempre es un reto constante porque vas un poco en contra de la marea. Pero bueno. Es que es eso, es que además esta línea que has tomado tú, como es tan diferente de lo que suele ser el mundo académico universitario, tiene que haber sido una odisea en algunos momentos, de parecer que estás nadando contra un río en rápidos. O sea, no, tiene que haber sido. Sí, bueno, pero tampoco a veces pensamos que es muy difícil y, bueno, una cosa que tiene también su gracia no es que en la universidad también podemos escoger caminos. A veces pensamos que no, pero podemos hacerlo. Otra cosa es que sean más o menos exitosos. Es decir, si eso es una, escoger un camino diferente es una garantía de que podrás tener todos los puntos tal vez que podías haber tenido siguiendo otra línea. Pero bueno, eso es una lección personal. Claro. Y en general, esta nueva tendencia de escritura, ¿cómo la perciben los otros? O sea, el feedback que has tenido de revistas o de blogs o de sitios así donde hay esta tendencia a comunicar la ciencia de una manera diferente, ¿han percibido bien tus escritos? A ver. O te han puesto muchas trabas o te han dicho, mira, pues reescribe esto porque es que si no, esto no lo aceptamos. Ya, bueno, ha habido de todo, ¿no? Por ejemplo, cuando son blogs así más de divulgación es como más flexible porque tú puedes, si eres riguroso, ¿no? Que es lo que se trata de hacer una divulgación rigurosa, puedes tener un estilo más o menos, no sé, desenfadado, ¿no? Y no te ponen pegas porque al final tú comunicas algo según tu estilo y ya vemos que hay muchos divulgadores con estilos súper diferentes. En ese sentido no hay problema. El retorno siempre es muy positivo. En el caso de publicar en un ámbito de ciencias sociales o de humanidades académicamente, ahí sí que siempre estoy preparada a que me devuelvan el artículo y no me lo acepten porque no es aún mi campo de experiencia alta, ¿no? O sea, no soy experta en algún campo y a veces intento publicar en algún sitio donde me atrevo mucho, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que la primera vez que me atreví de verdad, me atreví a una revista que tenía índice de impacto y era de humanidades puras, y cuando vi que me aceptaron el artículo con revisión, ahí fue, en ese momento justamente, fue ese primer artículo el que envié, no me lo rechazaron a la primera. O sea, el primer artículo que envió a una revista de impacto en una revista de humanidades no me lo rechazan a la primera, pero me dicen que hay que corregirlo. Y tengo ahí unos referis, uno muy duro y el otro no tanto, pero no me lo rechazan del todo. Entonces dije, eso quiere decir que trabajando se puede llegar a hacer lo que estoy pensando hacer, ¿no? Y aprendí mucho, pero como también en el ámbito de las ciencias experimentales, las publicaciones también a veces nos devuelven algún artículo porque hay algún referi que te dice que eso no le gusta, pues también estás preparado a recibir alguna crítica negativa, no pasa nada. Y si esas críticas negativas te las tomas como un aprendizaje de decir, vamos a ver, ¿qué es exactamente lo que me está diciendo que está mal? Voy a pensar si realmente estoy de acuerdo o no, ¿no? Y por ejemplo esas críticas en ese primer artículo que hice en el ámbito de las humanidades, estaban todas súper bien. O sea, eran acertadísimas. Yo pensaba, pero ¿cómo no lo he visto antes? O sea, lo que me está diciendo es evidente. Tengo que, esa crítica, tengo que marcarla. Tengo que ver qué aprendo de esa crítica. O sea, ¿cómo corrijo ese párrafo que efectivamente esa idea que transmito ahí no está bien? Tengo que mejorarla. Y nada, lo volví a enviar y al final pues entró. Y ahí fue cuando dije, ahí continúo. Ahí se puede continuar. Lo que pasa es que, bueno, tampoco voy muy rápida. Tampoco tengo ahí cientos de artículos ni mucho menos. Tengo poquito que tampoco llevo muchos años. Fue un logro muy importante para ti, ¿no? Es ver que tu trabajo había encajado con una revista y que te lo habían aceptado. O sea, me parece fantástico. Además, publicaba algo que tenía que ver con literatura china, que a mí me encantaba en ese momento, que es donde estaba centrada, y con un autor y con un ámbito que tenía que ver con una divulgación de aspectos nutricionales y de crecimiento. Y entonces estaba todo conectado. Era un poco esto, literatura, historia, porque hablaba de la época de la gran hambruna china, junto con esta parte más científica de crecimiento y nutrición. Y pensé, buf, aquí a ver esto cómo lo conecto. Y cuando entró, la verdad es que, bueno, para mí el mejor artículo de mi vida. Claro, porque es que, claro, era luchar contra algo que, bueno, era luchar para publicar algo que no era fácil, ¿no? Claro. No era ni en mi campo. Publicar a secas ya no es fácil. Ya no es fácil. Y encima, si estamos en algo que no controlamos del todo y que te estás arriesgando con algo nuevo, pues claro, es que... Pero bueno, todo cuesta mucho. Es lo que dices. Publicar no es fácil. Cada artículo, sabéis muy bien, que es algo que cuesta muchísimo. Cuando lo ves publicado siempre es una satisfacción, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahora a estas alturas ya, y viéndolo así en perspectiva, para mí ver algo de divulgación científica publicado es una satisfacción siempre, ¿no? Y dar, en este caso que comentaba ahora no era de divulgación, pero era de investigación, pero los de divulgación me pasa lo mismo. Cuando lo veo publicado, para mí es una alegría, porque veo que llega mucha gente. Y la divulgación llega a más gente. Y para mí es más satisfactorio, porque puedes comunicarte con muchas más personas. Y la investigación académica es mucho más restringida, porque muchas revistas no son de acceso libre, en fin, todas esas historias tan complejas que ya conocéis. Gracias. Gracias. Gracias.